Durante cuatro semanas, 18 personas participan del programa intensivo gratuito de capacitación empresarial impartido por la Universidad de York. Se les ha expandido un poco la visión, o en mucho más bien, enseñarles que aunque los proyectos que están haciendo son relativamente pequeños, son prospectos para promocionar, enseñarles a vender, a comunicarse, sin embargo sí la visión es amplia, de que el proyecto que van a crear tiene que tener una proyección más amplia y también estamos tratando de guiar a los principales para el tema de la rueda de negocios en Chiriquí, Panamá, con emprendedores. Claro que sí, es un programa nuevo de la Universidad Canadiense de York que está implementando en esta región. Realmente ellos vieron que esta región tiene muchísimo potencial y tal vez no se está aprovechando al 100% como se debería, o tal vez ellos tienen unas ideas un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados, entonces estamos capacitando a 18 estudiantes para ayudarles en un futuro a llegar a ser excelentes emprendedores. A los participantes se les brinda formación práctica sobre el emprendimiento, para constituir su red comercial y presencia en redes sociales. Este es un programa que tiene más de 15 años que inició y lo hemos llevado a cabo en otros países del mundo. Tenemos una sede de la Universidad de Canadá aquí en Pérez Celedón, entonces decidimos probarlo aquí como un programa piloto en Pérez Celedón. Bueno, yo tenía muy altas expectativas en realidad y todas han sido cumplidas, de verdad la he pasado súper bien, he aprendido demasiado. Sí, siento que las personas, Jeff, el profesor, nos ha enseñado de una forma muy bonita y siento que todos hemos aprendido en grupo, esto ha sido muy bueno, todos nos llevamos. Las clases se imparten en la Universidad Latina de Costa Rica. Gracias.